Y hoy me conduce al hogar, donde por siempre estás, perfecta armonía habrá, oh cuantos anhelos, oh cuantos anhelos, oh cuantos anhelos llegan. Y recordemos, cuando uno quiere algo así y de verdad lo quiere, uno no se quiere de brazos cruzados, si uno realmente quiere, a él lo busca, entonces demostremos, demostremos cada día que vivimos deseando que Jesús venga, si fuera posible hoy mismo, que si hoy viniera Jesús, no se volviera listo. Y es que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, no es cualquier cosa, el sacrificio que Jesús hizo, así como la parábola del pastor, lo dice, dejó las 99 en el rebaño y fue a buscar esa luna, esa luna, eres tú, soy yo. Y no es que tengo ningún esfuerzo, vamos a ver lo que dice. Gracias. 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 Dios, nuestro salvador, que no escatimó no tomó un poco más importante el hecho de ser el Rey del Universo, el creador mismo de este mundo, y lo dejó todo, simplemente para convertirse en alguien como tú y como yo, y así poder salvarnos. vivimos en tiempos difíciles donde diferentes doctrinas diferentes puntos de la Biblia se ponen en juego se ponen en cuestión y uno de ellos de los que últimamente se habla es del Espíritu Santo Jesús prometió ¿qué prometió Jesús? que a pesar de que Él se iba ¿más claro? mandaría al Espíritu Santo, correcto Él prometió mandarnos un Consolador y el tema del siguiente canto es precisamente ese es una oración prácticamente al Espíritu Santo y pensemos en este canto como si nos estamos dedicando al Espíritu Santo hagamos una oración mientras yo canto y cuidamos del Espíritu Santo que venga sobre nosotros porque sin duda hoy lo necesitamos más que nunca nos salvó y nos hizo amable y una luz le ocultó pero antes de marcharse un legado nos dejó y nos dijo que vendrían como fuego abrazador y aunque no le cometimos nuestro corazón armó y han pasado tantos años y hoy el hambre está el mayor es por eso que hoy venimos a decir con el corazón Santo Espíritu ven sobre mí quiero ser un altar para ti si fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven sobre mí haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real y voltea nuestras vidas y darnos a la puerta anhelamos tu presencia tu persona y tu poder y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver porque en medio de este valle no tenemos otra opción es por eso que hoy venimos a decirle con el corazón Santo Espíritu ven sobre mí quiero ser un altar para ti si fue mejor que tú vinieras si fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven sobre mí si fue mejor que tú vinieras Santo Espíritu ven sobre mí la lluvia eternidad la lluvia eternía está cercana la lluvia eternía es la derramación del Espíritu Santo en estos últimos días nos estamos viviendo ¿y por qué la necesitamos? porque necesitamos poder para terminar de cumplir la visión que Jesús nos ha dejado de ir y dedicar a todo el mundo pero para eso también necesitamos unidad para que el Espíritu Santo pueda ser